buenos días amigos buenas tardes buenas noches depende el lugar y la hora donde se encuentren cómo están en el siguiente vídeo tutorial le vamos a mostrar cómo dando mantenimiento a la impresora hps desjet disculpen 1515 a limpiar sus cabezales a alinear los cartuchos el procedimiento es casi siempre el mismo que todas las impresoras lo que por esta por regla hay que entrar por la barra de inicio a dispositivos impresoras estamos ya donde tenemos nuestras diferentes impresoras y dispositivos instalados ven aquí mouse audífonos excede el monitor aquí tenemos la impresora aquí pd 1510 disculpen que anteriormente elige 1515 pero son compatibles 1510 la abrimos damos dos clips le damos a también asistente de impresora aquí va a abrir otra ventana aquí en esta ventana vamos a encontrar varias opciones pero nosotros utilizaremos mantener la impresora la que creamos le damos dos clic aquí vemos la función de alinear cartucho de tinta yo no lo hago porque mi impresora está perfectamente bien pero si ustedes lo necesitan hacer aquí está el procedimiento aquí está todo el procedimiento la limpieza de los cartuchos de tinta también aquí aparecen la limpiar impresora generalmente o sea sus manchas como le he dicho en los tutoriales anteriores las manchas de tinta que se le quedan a las hojas cuando se imprimen en fin generalmente este es el proceso e intangible de limpiar los cartuchos alinearlo y limpiar tinta de la impresora espero que les haya gustado el vídeo comenten den like compartan y suscríbanse muchas gracias por la gente